Desde los estudios del canal regional telepacífico, esto es Chocó NT7. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Chocó NT7, porque el Chocó sigue siendo protagonista en la región. Los saludamos desde los estudios del canal regional telepacífico. Rosy, buenas tardes. ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes y buenas tardes a ustedes. Un gusto saludarlos nuevamente y recordemos que nos pueden ver a través de Facebook y en www.tvafro.com.co. En nuestra emisión de hoy, los siguientes son los titulares. La Alcaldía de Quibdó y la Vicepresidencia de la República continúan fortaleciendo el proceso de convivencia, reconciliación y paz con los jóvenes de la ciudad. Por primera vez en la Universidad de Chocó, Diego Luis Córdoba, el rector del AMLA Mater plantea una propuesta de inclusión social a fin de que los jóvenes de Quibdó se vinculen a ella y dejen las armas. En el municipio de Lloró se presenta caso de indígena con labio leporino. Su comunidad de lana lo rechaza. Se inauguró en la playa Murrí el primer puesto de salud. Reasignan procesos que se adelanta contra la empresa de energía de Riosucio. En el marco del proyecto Frontera para la Paz, se realizó en el municipio de Nukí una gran reunión con todos los ejecutores presentes en la zona. Se realizó en el corregimiento de Urpúa, Bajo Baudó, una jornada de apoyo al desarrollo. Con éxito se realizó la Semana de la Sostenibilidad Iberoamérica 2018. Bahía Solano y Favazo, la fundación, los grandes protagonistas. La organización Ecoplanet, con el apoyo de la Administración Municipal y la Armada Nacional, lanzan la gran campaña Salvemos a Bahía Solano. Ahora es jurado también en el Chocó NT7. Mistí fortalece el sistema de comunicación en el municipio. También en Cali, Chocitá un lanzó su nueva línea de ropa. En Quibdó se realizó el primer torneo de fútbol femenino con la participación de algunos municipios. Y el departamento del Chocó entrega escenarios deportivos a la Administración Municipal de Quibdó. Y en la Chocó y Siete, lo último de DJ Gilman. Muy bien, y vamos con la noticia del momento. Noticia del momento. Rosy, Gustavo, televidentes, ¿qué tal? A esta hora les saludo con la noticia del momento, que tiene que ver con la más reciente reunión de la Mesa de Moralización, liderada por la Contraloría del Departamento del Chocó, en la que se ventilaron diferentes temas que preocupan a la comunidad, a la sociedad chocóana en general. Entre ellos, la vía que nos conduce a la platina, precisamente en Quibdó, Tutunendo, que lleva mucho tiempo fuera de lo que tiene que ver con los parámetros legales de su construcción. Y eso tiene conforme a toda la comunidad, no solamente habitante de este sector, sino de toda la ciudad. Ese es el proyecto que tiene de pronto más dificultades en este momento. Ese es un proyecto que está programado para 10 meses y que tuvo una prórroga de 5 y tuvo otra cantidad de prórrogas que a la fecha van 22 meses. En construcción se informa que, de acuerdo a los avances que presentó el responsable del proyecto en la Mesa de Moralización, se ha ejecutado un 65% y en Guiro va más o menos esa cantidad en recursos, un 65%. El problema está en un cuello de botella que tienen ellos en un sector donde hay un lío de unos predios que no han podido legalizar, que no han podido comprar y que no han continuado la obra y bueno, y todos los otros temas de la interventoría, el tiempo de la interventoría. Las veedurías se presentaron a la Mesa de Moralización y explicaron claramente que realmente ellos no quieren que sigan con el mismo contratista por todos los impases y los inconvenientes que se han presentado y le estamos autorizando a la alcaldía hasta el día 2 de mayo para que tome la decisión. Entre otros temas que se tocaron muy importantes como los escenarios de los juegos pasados nacionales que se realizaron en Quindó, que dejaron muchos escenarios inconclusos en este departamento. Ya se inició con la contratación y construcción de dos escenarios, el multideportivo y el juego de atletismo. Se ha presentado un problema con el tema de juegos porque eran tres escenarios y el tercer escenario es el coliseo menor. Ese escenario a hoy le estamos consultando en la mesa que realizamos y pues no tuvimos una respuesta clara, por lo tanto la mesa solicita y requiere que la gobernación nos informe claramente en qué está el proyecto que tramita ante regalías para garantizar que se pueda construir. De igual forma la población chocuana está pendiente de la culminación de la segunda etapa del megacolegio Mía en la capital del departamento. La comisión que hará un seguimiento en terreno está prevista para este 10 de mayo, en el cual estarán verificando todas estas obras que se encuentran inconclusas. Estamos haciendo el seguimiento a la etapa 2 del megacolegio. Ya sabemos que la etapa 1 fue liquidada y que la Contraloría General realizó una auditoría donde presentó ya sus hallazgos y tiene sus avances. En este momento informaron el estado en que se encuentra la construcción y hasta el momento pues garantiza que aproximadamente en unos 7 meses se está terminando la obra. Es la información en Quibdó con la cámara de Arlene Alexander Martínez y Arlene Eduard Martínez para NT7 Noticias, porque el Chocó es protagonista de la región. En proceso jurídico ya se encuentran los actos vandálicos que se generaron en el proceso de mojonamiento en Belén de Bajirá, que ya culminó con la ubicación del último mojón en el sitio conocido como Remolino de las Pulgas. 23 días de ardua labor en el proceso litigioso entre Antioquia y Chocó por el sector de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicé y Nuevo Oriente, el cual nos ha arrojado la identidad de este territorio. Pero digamos que se ha cumplido a cabalidad con todas las solemnidades de ley en presencia del Ministerio Público, de las delegaciones de Antioquia y Chocó y por supuesto que nuestro gran árbitro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. A la fecha hemos materializado 11 vértices, 11 mojones, 10 pilastras y un obelisco en el Remolino de las Pulgas. Por las dificultades de acceso al predio Monta Verde no fue posible realizar este mojonamiento, por lo cual el ICA realizará las gestiones que tenga a su alcance para tener acceso y posiblemente materializar este vértice. La norma de realización de este vértice no desconoce en ningún momento el límite que está ya oficialmente fijado de acuerdo a la ley 13.947 y representada en la cartografía oficial. Este mojonamiento solamente es una representación en el terreno, como lo hemos venido diciendo desde el inicio del 5 de abril, es una representación en terreno del límite que es vigente. Que no impide en ningún momento determinar o no el límite, toda vez que el límite ya se encuentra establecido mediante el mapa del año 2017, según la norma 13 de 1947. En este momento cada una de las entidades deberá tomar posición sobre su territorio y empezar a administrar cada una de las partes que le corresponden. En ningún momento entran a determinar cualquier hecho, el destruirlos o no, o no construirlos. ¿Por qué? Porque este límite ya se encuentra establecido dentro del mapa oficial. Así queda oficializado el tema del mojonamiento y los límites entre Antioquia y Chocón. ¡Para la historia se ha escrito una página inmortal! ¡Para la historia se ha escrito una página inmortal! Una comisión interinstitucional liderada por la vicepresidencia y la alcaldía de Quibdó se reunió en la capital chocobana para hacerle seguimiento al proceso de paz firmado con los jóvenes, analizando especialmente el tema de justicia restaurativa. Yubeli Machado con la información. El motivo de esta reunión es prácticamente seguir avanzando en el marco del Pacto Nacional por la Vida. Con el señor alcalde y en cumplimiento a las líneas que dejó el señor vicepresidente de la República en su última visita, estamos básicamente desarrollando el modelo de actuación institucional con el que vamos a abordar toda la problemática que hoy aqueja a los jóvenes de Quibdó. Estamos hablando de que vamos a iniciar un proceso de caracterización con el propósito de identificar las franjas poblacionales y la distribución de ellos para identificar a partir de eso las necesidades que ellos tienen en materia de educación, en materia de emprendimiento y de esta manera poder construir una oferta institucional que se adapte a las necesidades que tienen en estos momentos Quibdó. Hay oferta en temas de capacitación para secundaria, para todos los jóvenes que no han tenido la oportunidad de seguir estudiando. Hay posibilidades de crear opciones de emprendimiento a través de los diferentes programas que ofrece el Departamento de Prosperidad Social. Existe la posibilidad a través del ICBF, igualmente, de impulsar una serie de mecanismos que en últimas van a conducir a que podamos fortalecer esa presencia del Estado para estos jóvenes que tanto lo necesitan aquí en Quibdó. Vemos cómo, igualmente, de la Procuraduría General de la Nación, vino el doctor Juan Guillermo Sepúlveda, que es un especialista en el tema de justicia restaurativa, como también el señor Coronel Richard Ibañez, ha venido acompañado con diferentes instituciones del Gobierno Nacional mirando cómo van los procesos, qué situaciones se han presentado y cómo podemos buscar alternativas para que este primer paso para la reconciliación, la paz y la convivencia puedan seguir adelante. Desde Quibdó, Yubel y Machado, para Noticias NT7, porque el Chocó es protagonista en la región. De igual forma, el nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, David Emilio Mosquera, en entrevista exclusiva con Chocó NT7, brindó la posibilidad de estudios superiores a jóvenes implicados en procesos de delincuencia común. Omar Lozano con esta información. Bueno, nos encontramos esta tarde o la tarde con el ingeniero David Emilio Mosquera Valencia, él es el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó. Doctor David Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muy bien, bienvenido a NT7, Noticias del Chocó. Usted como rector de la universidad hoy cumple precisamente algo así, más que un mes. Por primera vez en la historia de la universidad, diría yo, un administrador del alma mater, un rector, se preocupa en el tema directamente relacionado con los socios, los jóvenes. La muerte se equitó. ¿En qué consiste su propuesta? En primer lugar, pues, usted sabe que la primer fuente de vida de la universidad son sus estudiantes. Y si a nuestros estudiantes o a nuestros futuros estudiantes, a nuestros potenciales estudiantes los están matando, nos tiene que interesar, porque la apuesta social es integral de parte de la universidad. Nosotros también tenemos la obligación de hacer proyección y extensión social, como uno de los tres ejes misionales. Entonces, yo he dicho, nosotros debemos estar de frente apoyando a los actores que tienen que ver con la mediación en este proceso de reconciliación y paz que se requiere en nuestra ciudad capital. Y entonces, nos enfrentamos. La propuesta mía consiste en dos aristas. La primera arista es que ellos sientan que hay una institución de educación superior dispuesta a recibirlo sin distingo de ninguna clase y brindándoles las garantías de acceso a la educación superior. Y la segunda es que nosotros, si estamos haciendo investigación, si estamos haciendo extensión, tenemos la apuesta inicialmente de un proyecto. Uno de sus productos es la construcción de una planta transformadora de la madera, capacitar a dos o cada empresario dos o tres jóvenes, después puedan hacer parte de la planta. Y ahí estaríamos nosotros contribuyendo a sacarlos del tema de la violencia, pero también contribuyendo a generarles una posibilidad de ellos generar ingresos para su sustento. Con la cámara de Tomás Salas, para N7 Chocó, Omar Lozano Perea, porque el Chocó es protagonista de la región. En Tado, la población protestó por el secuestro del hijo de un reconocido líder comunitario de la región. José Luis Murillo nos amplía esta información. Fue liberado en el municipio de Tado, el joven Carlos Alfredo Mosquera V, quien fue secuestrado en la comunidad de La Esperanza, cuando se preparaba para entregar elementos de proyecto productivo a familias de esta región. Su liberación se llevó a cabo después de la marcha, denominada Clamor de Paz en nuestro territorio. Quiero agradecerle a todo el pueblo tadoceño, a todas las comunidades que estuvieron unidas con mi familia, sobre todo para que se diera esta liberación. Quiero agradecerle a todas las comunidades. Seguiré haciéndolo, no quiero que la vida cambie en estos momentos. Por otro lado, se llevó a cabo en Tado la realización del Día Internacional de la Danza, con bailes tradicionales que se tomaron las calles principales del municipio de Tado y el Parque Rey Barule, evento que convocó a cientos de personas, conformada por más de 200 bailadores del Chocó y otros lugares del país, como Pueblo Rico, Rizaralda, Murindó, Antioquia y Huacariballe. Este evento fue organizado por la Alcaldía Municipal de Tado, la Gobernación del Chocó, la Secretaría de Cultura Departamental y el Consejo Departamental de Danza, donde los asistentes disfrutaron de una jota, una polca, una bozao, tamborito, contra danza y pasillo. Es de Tado porque el Chocó ahora es protagonista de la región. Para el Chocó, NT7, José Luis Murillo Conrado. Mucha atención a esta historia, porque en Lloró, un recién nacido indígena, fue rechazado por su resguardo, por haber nacido con una deformidad en la cara. Júber Moreno tiene los detalles de esta noticia. Nació un niño en la comunidad indígena de Lana, en el río Capá. Su padre Héctor Dumasá, al notar que no era igual al resto de sus hijos, lo transportó con la ayuda de la Alcaldía hasta el Centro de Salud de Lloró, donde los médicos le dijeron que tenía labio leporino, una mala formación que hoy en día es operada o corregida. Su padre dice que no aceptará al niño, así en su comunidad, que por eso lo traen al médico. ¿Qué pasó al niño? Al final lo pasó de labios, de problema de labios. La cuerpo está normal, solamente problema de labios. Primero lo van a llevar al bienestar familiar, y después lo va a pasar a cirugía. La cirugía se arregla bien, entonces yo puedo recibirlo a mi hijo mío. ¿Que lo reciben si le arreglan el labio? Sí, sí, si arreglan el labio se puede recibir. A mí me lo digo, mi mamá también me dijo así. ¿Es la primera vez que un niño nace con labio leporino en la comunidad? Sí. Además, los galenos pronosticaron probablemente que el niño sufra también de síndrome de Down. Inicialmente llega un niño en malas condiciones, con mal patrón respiratorio. En el puesto de salud se logra estabilizar con el personal, y posteriormente se hace la remisión hacia un hospital de mayor nivel para que tenga los cuidados necesarios y la valoración por pediatría. Ya que el niño presenta una condición especial en cuanto a síndrome de Down, pues que hay que estudiárselo, y aparte de eso tiene labio leporino y paladar hendido. Resulta que ellos por cultura manifiestan al padre que si lo dejan allá en la comunidad, el niño va a ser asesinado porque ellos temen a que la raza se les dañe o que sigan presentando esas malformaciones genéticamente. El menor fue remitido al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, donde será valorado y posiblemente quede a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Inicialmente nosotros con el compromiso que tenemos de mejorar la calidad de vida de los lloroseños, es un reto que tenemos y logramos que el niño lo trajeran al municipio de Lloró, y aquí en el Centro de Salud le prestan el servicio que realmente merece para que pueda trasladar a un hospital de salud. Según se ha conocido por este medio, son varios ya los casos presentados con niños con malformación que han sido rechazados por sus comunidades indígenas. Desde el municipio de Lloró, con la cámara de Hernán Rivas, para NT7, Yuber Moreno Ayala, porque el Chocó es protagonista en la región. En Ríosucio, la Fiscalía General de la Nación reasignó el proceso que se adelanta contra la empresa de energía de este municipio. Nayib Farid Moreno. Por solicitud del Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación trasladó la asignación de la investigación que se venía llevando en contra de la empresa de energía, el EMURI. La noticia del traslado de esta investigación, hacia donde los fiscales delegados ante el Tribunal del Chocó, ha sido bien recibida por los habitantes de Ríosucio, quienes esperan que en los próximos días se tomen medidas ejemplares frente a este proceso. Esta noticia la recibo yo con gran expectativa. Pues algún día se va a hacer justicia con este pueblo de Ríosucio que ha sido tan sufrido en el aspecto de la energía eléctrica. Es importante recordar que mediante la escritura pública número 130 del 30 de enero de 1996 se creó la empresa de energía del municipio de Ríosucio como economía mixta. Soy socio del EMURI. La empresa fue creada por acuerdo municipal y fue economía mixta. Es válido también recordar que en el año 2012 la Contraloría General de la Nación emitió una función de advertencia en la cual decía de manera precisa que esta empresa era de economía mixta y que correspondía a las autoridades que dieron su creación recuperarla y exigir la devolución del usufruto producido por la misma. Del fiscal que le tocó ese caso espero que se haga justicia, que les caiga a todos estos señores que han usufructuado estos bienes que son del Estado, que les caiga el imperio de la ley. Desde el municipio de Ríosucio soy Nayib Farid Moreno con la cámara de Emerson Mena porque Ríosucio es protagonista de la región. En Vigía del Fuerte inauguran un nuevo puesto de salud en la Loma de Murrí. Joiner Palomeque con esta noticia. En cabeza del señor Graciliano Arroyo, gerente del hospital Atrato Medio Antioqueño, se inauguró en la playa Murrí el primer puesto de salud. Este es uno de los tantos puestos hospitalarios que se inaugurarán y se entregarán en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia. Resta mucho mérito porque en unos tiempos pasados teníamos que irnos a veces a la playa cuando no al mismo casco urbano de Vigía para una muestra de sangre, para cualquier enfermedad. En realidad, desde hace mucho atrás habíamos venido sufriendo por la malaria y tantas cosas que ya no vamos a ir a la comunidad de Vigía del Fuerte, sino que directamente lo vamos a recibir aquí. Esto trae unos beneficios para este pueblo y por eso he estado muy agradecido en verdad de esa labor encabezada con el señor, el gerente del hospital. Este puesto de salud se construyó por la necesidad premiante del servicio de salud en la comunidad. Entramos a beneficiar aproximadamente 961 habitantes que conforman la cuenca de Río Murrí. Para Chocó, NT7 informó desde Vigía del Fuerte, Joyner Palomeque. En el litoral del San Juan ya quedó reparada la planta de energía que mantuvo por cerca de un mes sin servicio a la cabecera municipal de esta localidad. Cristian Caicedo. Gracias, Rosy y Gustavo. El señor alcalde de Wilmington y Barguen una vez más le ha cumplido a su población. Cuando se comprometió, le tendría la planta eléctrica en la comunidad. Después de un largo esfuerzo, este anhelo se ha hecho realidad. Veamos el informe. Más de 1.500 habitantes que residen en la cabecera municipal de Santa Genoveva de Ocordó se mostraron muy satisfechos al ver que su alcalde, Wilmington y Barguen, no se ahorró en esfuerzos para reparar por completo la planta eléctrica. Se ve en este momento un buen ambiente con el pueblo. La gente está muy contenta, está muy alegre. Porque era lo que esperaba la gente, ver la energía en el pueblo. Ya que usted sabe que es una necesidad muy urgente para la comunidad, para los estudiantes y para todas las personas, los trabajadores, y aquí en la cabecera municipal. Asimismo, el pueblo se volcaron decididos a saltar la planta de la embarcación a través de cabos y alarla con sus manos, sin importar el dolor causado en las mismas, hasta llevarla hasta la estación eléctrica. Para NT7, con la cámara de Álvaro Murillo, desde el municipio litoral del San Juan, les habló Cristian Caicedo, porque el Chocó es líder en la región. Y Bahía Solano fue el único municipio chocuano que, apoyado por un grupo interdisciplinario, realizó la Semana de la Sostenibilidad. Robinson Machado con los detalles de esta noticia. Se realizó la Semana por la Sostenibilidad Iberoamérica 2018. 22 países, 20 millones de personas impactadas de forma positiva y más de 700 organizaciones, entre ellas Bahía Solano como municipio, único en el departamento del Chocó. Bahía Solano, en el Chocó colombiano, uno de los territorios más biodiversos del planeta. Para nosotros es un orgullo que un municipio tan querido como Bahía Solano, queremos resaltar también la labor que vienen haciendo y esos árboles simbólicos que sembraron por cada uno de los capítulos o temáticas de la Semana por la Sostenibilidad. Desarrollaron diferentes actividades, tales como siembra de árboles, limpieza de quebradas, además charlas sobre biodiversidad, movilidad sostenible, educación, cultura, entre otros. Todo encaminado a una Bahía Solano más sostenible. Vamos a reducir de todas maneras con esta contribución parte del cambio climático, el calentamiento global también se va a ver beneficiado con esto. Se logró el objetivo y hoy Bahía Solano se hizo presente en la Semana de la Sostenibilidad Iberoamérica 2018. Robinson Machado para Chocó NT7, porque el Chocó es protagonista de la región. En Nuquico, la participación de la comunidad, se realizó la socialización del programa Frontera de Selva y Mar. Hortensio Palacio nos amplía esta información. Hortensio, buenas tardes. Con la presencia de autoridades étnicas territoriales, se realizó en el corregimiento de Panguí, municipio de Nuquí, una reunión de socialización del proyecto Frontera de Selva y Mar para la Paz, a la cual asistieron más de 50 líderes de las diferentes comunidades, con el objetivo de conocer sobre el proyecto que se está desarrollando en el territorio. Fue esta la oportunidad de conocer a muchos profesionales que figuran como ejecutores en diferentes líneas del proyecto y que no habían tenido la oportunidad de hacer presencia en la zona. Bueno, las conclusiones diríamos que son dos, de dos tipos. La una es el reconocimiento y el inicio del establecimiento de sinergias entre los operadores del proyecto, los ejecutores. Y la segunda conclusión es el tener un marco de referencia conceptual en el cual se desarrolla este proyecto que busca construir paz en el territorio norte-pacífico del Chocó. Hoy, después de las explicaciones aportadas desde los diferentes campos del proyecto, la comunidad sabe qué se va a hacer, qué se ha hecho y qué sigue de este marco proyecto que busca mejorar la calidad de vida de muchas familias chocuanas. Desde el municipio de Nuquí, con la cámara de Alvear Medina, les habló Hortensio Palacio, porque el Chocó sigue siendo protagonista de la región. En Juradó, con la llegada de los kioscos Vive Digital, el Ministerio de las TIC fortalece la comunicación en esta región. Mucho gusto, Rosy y Gustavo, con la instalación de los kioscos Vive Digital. A mejorar el servicio de comunicación en Juradó. Se está en un periodo de pruebas. En este momento hay más de 60 familias beneficiadas con este programa. Todas las instituciones del municipio cuentan ya con Internet Banda Ancha. Está funcionando dentro del periodo de pruebas, el periodo de estabilización del proyecto está funcionando bien. Con el kiosco Vive Digital ya había sido entregado a la Alcaldía Municipal, pero por omisión y negligencia de la misma, hasta la fecha no han designado al funcionario competente, con los conocimientos técnicos apropiados para administrar este kiosco. Esperamos que a finalizar esta semana ya el kiosco Vive Digital esté al servicio de toda la comunidad juradoseña. Desde Juradó Silvia Mena, porque el Chocó es protagonista de la región. En el Bajo Baudó, varias instituciones realizaron una jornada de apoyo integral al corregimiento de Orpúa. Fabio Nelson Gómez nos amplía esta información. Rosy Gustavo, los saludos desde Orpúa, en los límites con el hermano municipio del litoral del San Juan. Cientos de personas se beneficiaron de la jornada de apoyo al desarrollo que se llevó a cabo en este corregimiento. Fueron más de 1,600 las personas que se beneficiaron de la jornada de apoyo al desarrollo que realizaron varias instituciones en el corregimiento de Orpúa, Bajo Baudó. Esta iniciativa, liderada por el Batallón de Infantería de Marina, número 22, y la Alcaldía Municipal, pretende acercar las instituciones del Estado a las comunidades más apartadas que por cuestiones logísticas y de recursos económicos es difícil acceder a muchos servicios. Se han vinculado con una serie de especialistas como médicos, odontólogos, psicólogos, entre otras, para apoyar la población de este sector, en compañía de la Alcaldía Municipal, de sus funcionarios, en la parte de la salud. Se ha brindado una atención integral, no solamente en la salud, sino en otras condiciones que requieren esta comunidad. Las comunidades de Playa Linda, Santa Rosa, Puerto Abadía, Sepulcro, La Comba y Puerto Melú también pudieron disfrutar de los diferentes servicios y actividades realizados en el marco de la jornada. Por su parte, las instituciones participantes manifestaron su intención de seguir prestando su apoyo a otras comunidades de la geografía del Bajo Baudó. Desde el corregimiento de Orpúa, en el Bajo Baudó, con la cámara de Jacob y Barguen, para NT7 Noticias, Fabio Nelson Gómez, porque el Chocó es protagonista de la región. En Acandí, las autoridades ambientales liberaron una boa y de igual forma se realizó una jornada de salud preventiva en los habitantes de esta población. Yolvis de la Cruz con la noticia. Sobre la liberación de una boa constrictor por parte de Parques Nacionales, Coco Maseco y Code Chocó, que liberaron esta boa constrictor que estaba en cautiverio. Estaba en cautiverio, ya en la cabecera municipal de Acandí, y que hoy la vamos a devolver a su hábitat natural. Con esto estamos con nuestra obligación y también con el compromiso de salvaguardar las especies naturales que se encuentran acá en nuestro municipio de Acandí. Por otra parte, se hizo una brigada preventiva de salud por parte de la Iglesia Adventista, quienes se apoyaron en las diferentes instituciones del municipio de Acandí para lograr este objetivo. Así que en este momento nos encontramos enseñándole a las personas de Acandí a cómo adquirir hábitos saludables a través de ocho principios que encontramos en la Biblia. Me dieron la bolsa de agua, me tomaron la talla, me tomaron el peso. Mejor dicho, todo ha estado perfectamente bien. Les informó Yolvis de la Cruz para Chocó NT7. La Fundación Red de Líderes Afectivos Especializados en Salud Mental invitan al Seminario de Prevención, Atención y Convención de la Conducta Suicida el próximo 8 de mayo en el Auditorio de Confa Chocó. El seminario se va a realizar por los altos índices de violencia que hay en el departamento. Las diferentes violencias que se están presentando, pero sobre todo hay una violencia de la que casi no se habla, es la violencia del suicidio, porque el suicidio también encarna un alto índice de violencia, tanto para la familia como para la sociedad. Estamos invitando a toda la población que quiera asistir a este importante evento. Muy bien, y vamos a una pausa y ya continuamos con la información deportiva. En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. Ya puedes enterarte de todo lo que pasa en el Chocó, Colombia y el mundo, a través de tu periódico Siglo XXI, el poder de la verdad. Estamos en circulación. Adquiéralo todos los jueves y manténgase bien enterado y actualizado del acontecer local, nacional y mundial. En el Hotel La 70 encuentras amplias habitaciones para todos los planes, familiares y grupales. Hotel La 70, el lugar perfecto para descansar. Visítanos en la Canal Octava, número 2661, Barrio El Silencio, en Quibdó, Chocó. Gracias por seguir con nosotros en Chocó NT7. Juan Gabriel Torres con toda la información deportiva. Juan Gabriel, buenas tardes. Gustavo, buenas tardes para usted y para nuestra compañera Rosy, al igual que a todos los televidentes a esta hora. Efectivamente vamos con toda la información deportiva porque se ha realizado en la ciudad de Quibdó el primer torneo femenino departamental con la participación de deportistas, delegaciones provenientes de municipios como Unión Panamericana, Ismina, Certe, Guicantos de San Pablo, Quibdó, entre otros. Diferentes delegaciones coinciden en resaltar las bondades del torneo femenino realizado en la ciudad de Quibdó, pero a la vez hacen un llamado a las autoridades para que el apoyo a este tipo de eventos de participación deportiva se haga de manera contundente y constante. Muy bueno, yo felicito al organizador. Pues nos tocó duro, ¿sí? Falta el apoyo, pedimos de que el punto nos den un poquito más de apoyo para que el torneo se llegue a esta validad. Marely Scopete de la selección Quibdó fue destacada como la figura de la final del torneo femenino por su participación significativa. La deportista nos comenta acerca de lo que esto significa para ella. Es algo que he trabajado mucho y para mí significa demasiado porque cada día me entiendo al máximo y preparo a mi equipo también para darle movilidad y por eso es la figura del partido. De otro lado, compañeros, en materia deportiva podemos reseñar a esta hora que luego de haber sido levantada la restricción que pesaba sobre la alcaldía de Quibdó para suscribir convenios y contratos con el orden nacional, pues se ha procedido a entregar escenarios deportivos por parte de la gobernación del departamento a este ente territorial. Y hoy la gobernación en cabeza del doctor Giovanni Carlos Alberto le devuelve a la alcaldía de Quibdó estos escenarios como su verdadera dueña para que siga siendo quien los administre y sigan estando al servicio de todos los quibdoseños y los chocuanos. Por su parte, el alcalde de Quibdó, Isaías Chalay Barguén, celebró el recibir estos escenarios deportivos y manifestó que estos serán puestos a disposición de la comunidad para el goce y disfrute del deporte. En primer lugar hay que destacar la manera articulada como la gobernación y la alcaldía de Quibdó hemos venido trabajando para que todos estos escenarios deportivos se puedan terminar y en ese marco agradecemos todo ese apoyo, toda la disposición de la gobernación para que pudiéramos concluir unos escenarios que son importantes para todos los jóvenes de Quibdó. Muy bien compañeros, es esto de materia deportiva, continúen ustedes con más información en estudios. Yo me despido desde la ciudad de Quibdó con la cámara de Álvaro Valencia Agudelo. Soy Juan Gabriel Torres, porque el Chocó es protagonista de la región. Saludo especial para todos. En esta ocasión resaltamos el trabajo de Alvear Medina y Adriana Murillo que visibilizan la grave situación de saneamiento básico por la que pasa el municipio de Bahía Solano. Les cuento que a Bahía Solano llegaron 45 periodistas de talla nacional e internacional. Debido a la emergencia sanitaria que padece el municipio de Bahía Solano por el colapso del basurero a cielo abierto y la afectación a una comunidad indígena, por invitación de la organización Ecoplanet con el apoyo de la administración municipal y la Armada Nacional llegaron a Bahía Solano 45 periodistas, nacionales e internacionales. Para sumarse a la campaña Salvemos a Bahía Solano. Bueno, hemos hecho muchas gestiones, pero hoy el llamado que le hacemos a nuestro gobierno nacional es que se le dé celeridad porque no espera. Hoy el problema es angustiante porque se nos está afectando la salud pública de todos nuestros habitantes. Como bien lo podemos ver, nuestra comunidad indígena está críticamente afectada y no solo ellos, sino toda la comunidad en general y sobre todo la afectación a nuestro medio ambiente. El botadero de basura se encuentra a 5 kilómetros de la cabecera municipal. Allí se depositan los residuos de Bahía Solano y el corregimiento del valle. Al frente del basurero se encuentra la comunidad indígena llamada La Unión. Esta está compuesta por 100 personas, entre niños y adultos. Ellos manifiestan que ya están siendo afectados. Los niños se brotan y los adultos sienten alergias en la piel cuando se bañan. ¿Aquí han tenido casos de leucemia? Sí, aquí sí. Porque entonces como el agua está contaminada, hasta unos viejos mismos también se pueden ser enfermados. ¿Ustedes están tomando del agua? Nosotros tomamos aguita de allá, pero cuando es verano uno que tiene tomada aguita de aquí también. Ah, ok. O sea, ustedes procuran sacar del agua que está del otro lado para no tomar del agua que viene contaminada. Pero uno que tiene bañación está ahorita más grande, ¿no? Pero uno cuando uno se baña, se ve como un maluco el agua, ¿no? Sí. ¿Y qué les pasa cuando se baña? Uno se baña y no tiene ganas de bañarse más. Le cueja a veces con una rasquiña. Se hizo una gestión muy importante para convocar a medios nacionales e internacionales para visibilizar la problemática que se está presentando en el municipio de Bahía Solano, generada por este botadero de cielo abierto que lleva 23 años acumulando residuos. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de esta campaña a la que esperamos se vinculen toda la comunidad del Chocó, porque ustedes son los principales involucrados en este proceso. Y también es un llamado a la comunidad colombiana y a la comunidad internacional. Se requieren 5 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria. Está dividido en cuatro fases. La primera, la bioremediación de todos esos residuos que están allí. La segunda, la construcción de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos. Y la tercera, que todas van en paralelo, no quiere decir, estoy nombrándolas, pero no quiere decir que una va a ser después de la otra. La organización de rutas y microrrutas de selección de residuos dentro del municipio. Los medios nacionales e internacionales mandaron un mensaje a la comunidad solaneña, invitándoles que sean actores de nuestra problemática, que todos pongamos nuestro grano de arena. La situación realmente es urgente, es un llamado de emergencia que están haciendo desde las comunidades esta situación. Realmente los olores que se pudieron percibir allí son ausabundos, las imágenes hablan por sí solas. El impacto que está teniendo es necesario que el mundo lo sepa para que puedan apoyar esta campaña tan importante. La palabra es asqueado. Creo que es uno de los desastres ambientales más grandes de Colombia, sin duda, porque, digamos, comparado al botadero de Doña Juana en Bogotá, o a ciertos botaderos ambientales a cielo abierto en Bucaramanga o en Medellín, este no tiene ningún tipo de control, este no tiene ningún tipo de norma sanitaria, este no pasa ningún tipo de procesos, simple y literalmente es un sitio donde se ubican 40 toneladas de basura cada mes. Es absolutamente aterrador. Los medios nacionales también aprovecharon su estancia en Bahía Solano para visitar los lugares lindos y hermosos, como el corregimiento del Valle, la encenada de Utría y culminaron en la playa de Huina. Nos vemos la próxima semana con más Informes 7, el punto 7 de la información. Muy bien, vamos de nuevo a una breve pausa y ya regresamos con más en Chocó NT7. Chocó NT7, el periódico que lo mantiene actualizado con los últimos acontecimientos del departamento. Adquiéralo todos los viernes. En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. Ya puedes enterarte de todo lo que pasa en el Chocó, Colombia y el mundo. A través de tu periódico, Siglo XXI, el poder de la verdad. Estamos en circulación. Adquiéralo todos los jueves y manténgase bien enterado y actualizado del acontecer local, nacional y mundial. Continuamos en Chocó NT7 y veamos las noticias que hay en Chocó por fuera. El ministro de las TICS, David Luna, quien recientemente presentó su renuncia a esta cartera, nos habló sobre las emisoras y la ocupación del espectro, especialmente en el Pacífico colombiano. Yorelli Ibargüen habló con él. Ronsi y Gustavo, buenas tardes. Es que la obra que deja el exministro en la Colombia Digital y las comunicaciones por Internet le valió un merecido reconocimiento del presidente Juan Manuel Santos. Y sobre el espectro y posibles aperturas de licitaciones para otras emisoras comunitarias en el país, anunció lo siguiente. A través de la comunidad logramos que trabajáramos en una nueva categoría para las emisoras. Estamos trabajando en la categoría de emisoras étnicas. Vamos a llevar al Congreso de la República ese proyecto para que muchos tengan la capacidad de poder prestar ese servicio comunitario o comercial de radio pública. Nos dicen que está lista la consulta o en su efecto la discusión. Lo presentaremos inmediatamente en el Congreso. El gobierno debe cumplirle a los medios de comunicación en el departamento avanzando en la legalidad de las emisoras, por llamarla de alguna manera clandestinas. En ese sentido, nosotros esperamos que el proyecto de ley que quedó allí ha tenido algunas trabas por el tema de los consejos comunitarios, pero creo que esto va a salir adelante y es un compromiso que hay que cumplir. El ministerio no es el ministro saliente. Yo creo que queda un ministro y ese ministro, conocedor del tema también, debe cumplir con este pacto que hace parte de los acuerdos del paro cívico tanto de 2015 como de 2016. Desde Bogotá, con la cámara de Jefferson Camacho, para NT7 informó Yoreli Ibargüen, porque el Chocó es protagonista en la región. Y en Cali, la agrupación Chocup Town realizó el lanzamiento de su nueva línea de ropa y de su último trabajo musical. Heidi Lemons nos informa. Con colores y texturas, basados en la biodiversidad y el colorido ancestral, la agrupación Chocup Town, al igual que en otras ciudades, realizó en Cali el lanzamiento de una nueva línea de moda. Fue la oportunidad que tenemos de seguir creando, de seguir haciendo composiciones, pero ahora con la moda está muy presente el Pacífico, las ranas doradas, por ejemplo, las culebras corales que están como en el print icónico de la colección. De igual forma, este importante grupo musical aprovechó esta oportunidad para posicionar su nueva producción discográfica, Invencible. Es una canción muy linda para enamorarse. Y bueno, aquí estamos, Chocup Town, tocando una puerta que es muy linda, la puerta del amor, e íbamos Invencible para enamorar. El grupo continuará en el posicionamiento de su nueva línea de moda en ciudades como Bogotá, Medellín y Kiddo. Para Chocó, NT7, Heidi Lemons, porque Chocó es protagonista de la región. En el Chocó del ayer, siguiendo con una muestra de nuestra colección patrimonial, les presentamos hoy la película La Isla de los Deseos. La Isla de los Deseos fue filmada en los años 50 con una cámara, boles de cuerda manual, por el padre Jorge Restrepo. Es considerada un dramatizado promocional realizado en cines de 16 milímetros con una duración de 61 minutos. El guión nos habla de la experiencia de un sacerdote claretiano en la selva de Chocó, más puntualmente en el Urabá chocuano. La Isla de los Deseos es la historia del misionero aviador, Alcide Fernández, quien fue pieza clave para la realización de esta película y también para la evangelización del Darién Chocuano. En su avioneta particular llevaba nativos, chilapos, desde otras zonas a colonizar el Urabá chocuano y antioqueño. Se organiza el hogar por medio del matrimonio para que vivan cristianamente. Después supe que esa isla tan hermosa se llamaba La Isla de los Deseos y que hace muchos años había sido guarida de los piratas que atacaban a los buques españoles para apoderarse de los tesoros que llevaban. Padre, ¿y usted no encontró ningún tesoro en los baños? Sí, Carlitos, encontré un tesoro de un valor incalculable. Esa mañana llegaron unos pescadores y me llevaron a un caserío de negros que había allí cerca. Me hice muy amigo de esos negritos, pero comprendí que el hechicero me odiaba de muerte. Esta importante película filmada a color hace parte del archivo de la comunidad claretiana y del trabajo realizado en el siglo pasado en el departamento del Chocó, en este caso en el Darien Chocuano. Nuestras instituciones son el reflejo de la gestión en el Chocó. La más completa información en Gestionando Ando. Bueno, esto fue una iniciativa de la gobernación del departamento del Chocó, cuando estaba de gobernador, el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, el cual estuvo trabajando con la doctora Alicia Ríos Hurtado, quien era una de sus asesoras. Él le expresó a la doctora Ríos su preocupación por la calidad de la educación del departamento del Chocó y a partir de ahí, con algunos aliados, la doctora Ríos Hurtado empezó a liderar esta iniciativa que hoy pues ya estamos ejecutando. Este proyecto lo que busca es el fortalecimiento de la calidad de la educación media y básica en el departamento del Chocó. Generalmente, el departamento del Chocó ocupa los últimos lugares en términos de calidad de educación que se expresa de diferentes maneras, pero una de las maneras más visibles es las pruebas SABER-11. A partir de esto, entonces, lo que se decidió fue planificar diferentes estrategias que posibilitaran de alguna manera intervenir en las instituciones, intervenir en el aula y que esto redundara en el mejoramiento de la calidad de la educación. Obviamente, con el acompañamiento permanente del Ministerio de Educación, la Secretaría Departamental de Educación del departamento del Chocó y la Secretaría de Educación del municipio de Quibdó. Le estamos apostando al componente ambiental. Recordemos que estamos certificados en la norma ISO 14001, entonces, por eso, damos muestras de responsabilidad social en el componente medio ambiente. En ese orden de ideas, hace aproximadamente un mes, instalamos aproximadamente 100 canecas de basura en puntos estratégicos de la ciudad. Hicimos un convenio con la empresa recolectora de basura para que les instalara bolsas y estuviera habitualmente vaciándolas, es decir, para que siempre los usuarios tengan donde depositar basuras cuando pasen por donde están instalados estos recipientes. La S-Hospital San Francisco de Asís se ha propuesto fortalecer el plan canguro para aquellos niños y niñas que nacen con bajo peso. Para ello, el hospital cuenta con personal médico y equipos necesarios para la atención de estos menores que nacen con estas condiciones. Bueno, en la nueva S-Hospital Departamental San Francisco de Asís sabemos que los más pequeños tienen que estar en grandes y buenas manos. Es por eso que nuestro programa Madre Canguro busca que los niños con peso inferior a 2.500 gramos a través de una prueba de amor, un lacho estrecho con su mamá, puedan mejorar su patrón respiratorio, ganar peso y enfrentarse a todas las adversidades de la vida. Por eso tenemos a disposición un equipo multidisciplinario compuesto por pediatras, enfermeras, psicólogos, oftalmólogos, terapistas, entre otros, ayuden a que estos bebés tengan un soporte inmunológico bastante amplio. Es un programa de donde necesitan menos intervenciones médicas, menos medicamentos, menos alteraciones del bebé, pero que con el calor de la mamá se provee de todas las herramientas necesarias para que estos niños estén en buenas manos y estén bien cuidados. Acceder a estos servicios es muy fácil. Solo necesitas venir, inscribirte en el hospital, en la unidad de neonatos, y a través de un convenio con tu EPS te puedes acceder a estos programas. Es muy sencillo, no tienes que hacer mayores trámites, simplemente llegas, inscribes a tu bebé con peso inferior a 2.500 gramos y el hospital se encarga de realizar el proceso de autorización. La Fundación Red de Líderes Afectivos Especializados en Salud Mental invitan al Seminario de Prevención, Atención y Convención de la Conducta Suicida el próximo 8 de mayo en el Auditorio de Confachocó. El seminario se va a realizar por los altos índices de violencia que hay en el departamento. Las diferentes violencias que se están presentando, pero sobre todo hay una violencia de la que casi no se habla, es la violencia del suicidio, porque el suicidio también encarna un alto índice de violencia, tanto para la familia como para la sociedad. Estamos invitando a toda la población que quiera asistir a este importante evento. Muy bien, vamos a una breve pausa y al regresar, lo mejor del entretenimiento con las Gemelas Puentes. En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. Chocó Siete Días, el periódico que lo mantiene actualizado con los últimos acontecimientos del departamento. Adquiéralo todos los viernes. Continuamos en Chocó NT7 y en la Chocchi 7, el bororoque aclaró el buchi en las oficinas de la Contraloría del Chocó. Bienvenidos a la Chocchi 7, lo mejor del entretenimiento de la región. Hoy nos encontramos en Center, el almacén con lo último en tecnología del departamento. Y dialogamos con Álex, quien con su fundación se dedica a apoyar y organizar artistas choconos. Bienvenido a la Chocchi 7. Gracias, Elena, a mi gente de la Chocchi 7. Yo soy Álex Noah Arce, presidente de la Fundación Talentos de Corazón. Una fundación que le aporta a lo social, le aporta a la paz. Nos enfocamos en el arte, la cultura, la música y hacemos una labor con niños y jóvenes. Entonces, los invito a que hagan parte de la fundación y sigan nuestros pasos. También conversamos con Nirlon Sánchez, cantante y compositor del Vallenato. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esa carrera artística? Bueno, ha sido una carrera artística como todos los artistas queremos que sea. Muchas cosas como, digamos, dentro de la música que uno piensa que de pronto es imposible, es inalcanzable. Pero hay cosas que se pueden lograr y me ha ido muy bien he logrado muchas cosas como, digamos, lo del Grammy, ¿no? En el 2014, el mejor album oficiano en español y demasiadas cosas que uno, en realidad, se da cuenta de que sí puede cuando ya uno se va de Kiddo y ya comienza uno a andar en lo que uno quiere estar. Una experiencia bastante buena y ahoritica, pues, seguimos de la música, ¿no? Y el gran DJ Gilmar también con nosotros aquí en La Chucky 7. Hola, ¿qué tal, mi gente? Los invitamos a que sigan con nosotros y que sigan escuchando los éxitos del momento. Ya te ni que un mocho, quítatelo. ¡Blog! Y veamos qué bororo nos trae el buchi esta vez. Estoy en el despacho de la Contraloría Departamental, la doctora Paleida, aclarando un bororoca ahí por las calles de Kiddo con el hospital de la zona norte. ¿Qué es lo que está pasando con el hospital, doctora Paleida? Explíquela al pueblo chocuano. Bueno, en la Contraloría del Departamento del Chocó se presentó una denuncia porque no se terminó la obra del hospital de la zona norte. Como Contraloría Departamental nosotros visitamos la obra, el ingeniero de esta institución estuvo haciendo la verificación en cuanto a recursos girados y a obra ejecutada y encontró que realmente el problema no era que se hubieran perdido los recursos, sino que los recursos tuvieron un problema de planeación o un problema en la planeación del proyecto. El proyecto consistía en la primera etapa del hospital de la zona norte. Ya en la investigación el funcionario detecta que toda la etapa de planeación tuvo unas dificultades. Tuvo variación porque el terreno era muy quebrado, porque encontraron zonas muy fangosas, porque tuvieron que enterrar muchos cimientos y zapatas en unos sitios que no estaban aptos de acuerdo a lo que establecía el proyecto, digámoslo así. Entonces, todo eso fueron problemas que se presentaron en la etapa de planeación y que no se habían tampoco garantizado los recursos de la segunda etapa. Y es ahí donde necesitamos que se haga la gestión pertinente, la gestión necesaria, que la segunda etapa se construya lo más pronto posible para que no se deterioren los recursos que ya han sido invertidos. Bueno, siendo así, se aclaró este borrón en la calle de Quito con la doctora Paneida, la Contralora Departamental. Que pasen muy buenas tardes. Gracias a todos los televidentes por estar conectados todos los fines de semana. Recuerden, soy Lena Fuentes y nos vemos la próxima semana con más, aquí en La Choc y 7. Muy bien, y así llegamos al final de esta emisión de Chocó NT7. Los esperamos la próxima semana con más información, aquí. Que tengan buena tarde. Chocó NT7. Chocó NT7. Chocó NT7. Tierra querida.